Hoy vamos a ver la monja malvada Todo inicia en una escuela católica de Los Ángeles Aquí conocemos a Jason, él estudia con su hermana Zoe Su padre le dice que se porte bien, ya que chocó el carro hace poco, porque iba ebrio Por eso le dice, una llamada de las hermanas y se acabó También conocemos a la nueva maestra, la hermana Sofía Ella tiene buenas referencias, del lugar donde trabajó anteriormente La hermana Rebeca le dice, todo bonito, pero aquí no usamos maquillaje Mientras le enseña las instalaciones conoce a Jason y casi se lo come con la mirada La llevan a la habitación y se pone a acomodar la ropa Vemos que el rojo es su favorito Jason tiene un canal de YouTube y tiene una gran fan, es la hermana Sofía Hasta lo besa Después lo va a escuchar en vivo Se acerca y le dice que la letra de sus canciones son muy profundas También le dice que cuando se sienta solo, hable con ella Pasamos a la clase Y aquí conocemos a Sara, ella está enamorada de Jason La hermana Sofía lo ve hablando y se pone súper celosa Así que la cambia de puesto Zoe le dice que antes de empezar, deben orar La hermana le dice, tienes razón, diríjela tú Abre los ojos y mira que la monja no se sabe la oración Al terminar la clase, va y le dice al hermano, ya que eso es muy sospechoso La monja va a hablar con Jason y le pregunta si tiene novia Él le dice que no, así que ella se va Jason dice, que raro estuvo eso En la noche se prueba el pintalabio que le quitó a Sara Pero como es de esa chica, se enoja Al día siguiente, Sara se encuentra con Jason Y lo besa La hermana Sofía los mira y los regaña Manda a Jason a clases Y le dice a Sara, no te quiero ver cerca de él Jamás, o tendrás problemas Al final de la clase, le pide a Jason que se quede Y lo invita a la habitación Para hablar del beso que le dio la compañera Se prepara para el encuentro, se quita la ropa Y abre la puerta Para que cuando llegue Jason la mire El chico llega y pues Ella se da cuenta que el plan fue un éxito En la noche Jason empieza a recordar ese momento Y a imaginarse un encuentro con la monja Eres un enfermo amigo Al día siguiente mira que estos jóvenes no hacen caso Entonces le dice a la hermana Rebeca que se le da permiso De ir a visitar una tía Y así podrá seguir a Jason Para que no haga nada malo con Sara El fin de semana Jason habla con los padres Y les dice que quiere tomarse un año libre Ya que quiere ser músico Pero el papá no lo apoya Así que se enoja Y se va La hermana Sofía entra a la casa Y se va a espiarlo Ella escucha la llamada que le hace Sara Así que se va súper furiosa Todos regresan a la escuela Así que la monja espera la noche Va al cuarto de Sara Y le pone una cosa prohibida Al siguiente día Les pide la tarea del libro En la página 34 Y encuentra la evidencia Que ella misma puso Así que suspenden a Sara Por tiempo indefinido La monja les dice Revisemos los cuartos A ver si hay más pecadores Y encuentran una botella En el cuarto de Jason Que anteriormente ella había puesto Así que lo van a expulsar Pero la monja intercede por él Les dice Hay que darle otra oportunidad Pobrecito Que se quede el fin de semana Para ayudar a las hermanas Y así podremos pasar en alto A esta situación Todos aceptan El padre habla con hermana Sofía Y le pregunta ¿Cuándo sentiste el llamado hija? Y ella le responde Fue con una canción Y aquí vemos que esa canción Era de Jason Eso explica muchas cosas Ella vio el anuncio del traslado A esa escuela Entonces Buscó a la verdadera hermana Sofía Se deshizo de ella Y se hizo pasar por monja Solo para estar con Jason Llega el fin de semana Jason se pone a arreglar las flores La monja llega para ayudarlo Y como hace calor Se desabrocha el hábito Tranquilo Ned Piensa en la biblia En la noche va al cuarto de Jason Pone el celular para grabar Y pues Lo hace pecar Al día siguiente le dice Que no le diga a nadie Soy encuentra a la monja en el cuarto Muy sospechosa Así que va a contarle a su hermano Sofía lo ve Y dice Me tocará deshacerme de ella también Al final de la clase Le dice a Soy que salió mal en el examen Pero le dará otra oportunidad Le dice que venga más tarde Deja visibles las hojas de las respuestas Así que cuando Soy llega Sin querer la ve Y se la llevan a la dirección Pero como es la primera falta que comete No la expulsan Jason va a confesarse con el padre Pero se encuentra con la monja Que lo besa de nuevo Llega el obispo Y él conoce a la verdadera hermana Sofía La falsa lo ve Así que se va corriendo Para que no la miren La hermana Rebeca La encuentra Y ella le inventa Que la tía está grave Para que no la descubran Llega el fin de semana Y en la cena Jason se enoja con el papá Así que se va para la fiesta de Sara Ella lo lleva al cuarto Pero Jason recuerda a la monja Así que mejor se va En el camino la policía lo detiene Por llevar una botella Pero la hermana Sofía llega E intercede por él Después se lo lleva al departamento Se cambia y le dice Pero Jason le dice que está mal Que este es un error Así que la deja El papá se encuentra con Jason Y le pide perdón Le dice que lo va a apoyar En el sueño que tiene de ser músico En la mañana vemos que Sofía Dormió fuera de la casa de Jason Soi se da cuenta de esto Jason se encuentra con la monja en la cama Al parecer se tomó todas las pastillas Así que le da respiración boca a boca Sabía que intentarías salvarme Si me amas Pero estaba mintiendo Ya hizo la amenaza con decirle al padre Hazlo Oh el escándalo Jason Serás conocido por siempre Como el chico que durmió con la monja No pues tienes razón Te veré en clases Sé un buen chico Llega la hermana Rebeca al salón Y se da cuenta que Sofía no hace la oración También lleva a Sara Le dieron otra oportunidad Porque los padres son muy generosos con la escuela Sofía sigue insistiéndole a Jason Pero este la deja y se va con Sara Para ponerla celosa Así que la monja se deshace de ella Y tira el jabón Para que parezca un accidente Soi la encuentra Sofía le muestra el video de aquella noche Y le dice que lo subirá a internet Si no se porta bien Le vuelve a ofrecer el viaje Todo pagado Pero el chico es tonto Así que no acepta Los chicos van a casa La monja le dice a la hermana Rebeca Que la tía murió Y le gustaría ir al funeral Solo para ir a vigilar a Jason Lo sigue al restaurante Y se une a la mesa con los padres La hermana Rebeca va a enviar unas flores Donde la tía de Sofía Pero descubre la mentira Jason le cuenta a Soi lo que pasa Ella le dice Hay que investigarla Van al cuarto a buscar pruebas en la computadora La hermana Rebeca va y le dice Que descubrió que mintió La tía Francis no existe Entonces va a ir a hablar con el padre Pero la monja le da matarile Los chicos descubren una carpeta Donde hay muchas fotos de Jason Y resulta que la monja se llama Laura Así que van a buscar a la hermana Rebeca en la capilla Para decirle todo esto Pero solo se encuentran con la monja ¿Escribiste esas canciones para mí? No escribí esas canciones para ti Ni siquiera te conozco Me conoces mejor que nadie Y es hora de que nos veamos No voy a ningún lado contigo Nunca Y le da un gran golpe a Soi También golpea a Jason Ya se va a deshacer de la chica Pero llega la hermana Rebeca Que tampoco es rival para la monja Y ya casi se nos va Pero Jason La duerme para siempre No, que triste Ella solo quería ser amada Al final vemos que ocultaron todo Para evitar el escándalo Le dan una guitarra a Jason Y el carro a Soi Y fin Moraleja Si te gusta alguien Solo ve y dile No te vistas de monja Y posiblemente todo te saldrá bien O no No se sabe Gracias por llegar hasta aquí Adiós Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos